Ya comienza MDQ Team TV, tu programa de pesca deportiva. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de MDQ Team TV con la cámara viajera de... Tenemos hoy la cámara viajera de Eduardo Cañueto que ha estado paseando, trabajando, mejor dicho. No, para él es un trabajo. Trabajando por el Amazonas y trabajando acá en Santa Fe con dos pescas que a nosotros nos gusta mucho compartir y que si bien no son pescas locales hace que uno pueda viajar virtualmente a través de la pantalla. Es lindo ver, aparte, Eduardo, un tipo que sabe mucho que es un guía de pesca reconocido internacionalmente y ahora, bueno, en el río... Sí, bueno, en el río la verdad que ha pescado... A ver, está haciendo una pesca muy, muy linda llevando contingentes de gente a pescar dorados y la verdad que es una pesca muy linda, muy entretenida, buena cantidad de dorados, algunas piezas muy lindas y el Amazonas con todo lo salvaje que es y con todo lo que implica ir a pescar a un ambiente tan agreste como es el Amazonas peruano. Sí, no, no, ya lo hemos visto, no es la primera vez que lo hemos mostrado pero siempre nos está trayendo material Eduardo al cual le agradecemos porque es un material que si no nosotros vamos a ser sinceros, no lo haríamos, no lo podríamos hacer. Él es como su trabajo y tiene la amabilidad de traernos el material así que bueno, este programa íntegramente es de él. Sí, dedicado a Eduardo, al material que nos ha venido dando en estas semanas que hoy recién ya lo hemos podido compaginar y poner para que ustedes lo disfruten. Así que disfrútenlo, viéndolo, como disfrutamos nosotros mirándolo antes mientras lo editamos. Vamos a las imágenes. 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 Los amigos pescadores van pescando y después de esta, de la primer parte de la pesca, ya cerca del mediodía, bueno, lo que se viene es la tradicional fritanga de pescado en la isla que también es una tradición para todos los que pueden concurrir a ese lugar. Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes. y alguno que se iba, bueno, alguno se tiene que ir y sobre todo los que se van, siempre son los más grandes, pero bueno, es parte de la pesca también ahí está, la gallita no firmaste, pero que salió la puteada mira, mira cacare abrí la caña de esta un poquito mirá, 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 fijate como salta, aprendí, el otro no saltó mirá, mirá, mirá gracias usuario aquí también vamos acá bueno, bien no sé cómo estamos muy bien 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 al agua un poquito muy bien chau 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 te saludo con la cola pasito 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 que y 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 la caña chico ya va a ver ya veré muestra chico está bien enganchado está bien enganchado para pará que fanfa no me recordé ¿eh? ¿dónde saca? 3 ¿cabaste? ¿cabaste? para arriba y para abajo así para arriba y para abajo así? eso eso no no pero con la cabeza en el agua dale eso con la cabeza en el agua ahora bajalo un poquito más bajalo un poquito más y agarralo de la panza eso al revés estás al revés ven estás al revés la mano derecha al revés ah después el barco pesca deportiva seguridad y confort para 35 pescadores salidas todo el año a los mejores precios reservas e informes al 0223 156 04 33 61 o en www.elbarcomdq.com bolas de fusión bolas de fusión bolas de fusión y el barco de hoy hey hey billete inmobiliaria gordo invernada y cría ventas directas representantes de crespo y rodriguez sociedad anónima san martins Y 25 de mayo General Pirani Ya volvemos con más MDQ Team TV Tu programa de pesca deportiva Segundo bloque de MDQ Team TV Y seguimos en Santa Fe Seguimos a pura pesca de dorados De la mano de nuestro amigo Y guía de pesca Eduardo Cañeto Que gentilmente nos ha dado Estas imágenes Para todos aquellos que se están preguntando Cómo contactarlo a Eduardo Vamos a poner al finalizar el programa Los datos de él Para que lo puedan consultar como guía de pesca Y que puedan evacuar las dudas Que les vayan sufriendo Lo ponemos al final porque ahora no más En unos minutitos ya vamos a empezar a compartir También la nota Que Eduardo nos trajo De una pesca internacional Una pesca de altísima calidad Pesca en el Amazonas peruano Pesca de esas especies de río Tan diferentes A las que estamos acostumbrados nosotros a ver Así que bueno Una vez que finalice ya casi el programa Les ponemos los datos Para que lo puedan consultar Si me hubiera visto Cuando yo te vi Si me hubiera visto Si me hubiera visto Cuando yo te vi Si me hubiera visto ¡Suscríbete! 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 Y nuevamente de la mano de nuestro amigo Eduardo Cañueto Estamos arribando a Perú Más precisamente para pescar en el Amazonas peruano En busca de los míticos tucunarés Las zarapaibas Bueno Todas esas especies de río decíamos recién Tan extrañas para nosotros Tan vistosas Y tan deportivas para pescar Muchísima pelea Muy 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 Lindos Portes Así que La verdad es que es una pesca Que podemos disfrutar ahora Bueno Aterrizamos Y de ahí ya empezamos a viajar Para llegar al lugar de pesca Un lugar que está Digamos así Perdido en el medio del Amazonas ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, estamos acá en el Amazonas, un silencio absoluto, es impresionante, como llega la majestuosidad de tanta naturaleza al alma, por otro lado le tengo que decir que hace mucho mucho calor, allá están saltando unos tucunares, ese movimiento que se ve de agua allá, son tucunares, esta es nuestra primera jornada de pesca en un día grupal, estoy en una embarcación a remo, solo, el resto de los compañeros han sido llevados remando a pescar, y bueno vamos a hacer los primeros intentos en este lago que se llama Aizana y que se comunica con otro que se llama Tarapoto, para que nos ubiquemos, estamos cerca de la frontera de Colombia, selva de Perú, un lago, este es un lago, donde nos encontramos con plantas muy altas, esto obviamente hace que, que bueno, que impida correr el aire, y que haga el calor que, que sintamos el calor que estamos sintiendo en este momento, la recomendación para pescar en este lugar, obviamente, es tener varias botellitas de agua, podemos refrescarnos, si, obviamente con el agua del lago, que está re caliente, pero si nos podemos tirar agua encima, pero no beberla, así que bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna captura, no lo voy a poder filmar bien, porque no puedo pescar y filmar al mismo tiempo, así que bueno, vamos a ver que sale de todo esto. Ahí, ya está filmando. Acá es el dedo de la cámara. Acá es el dedo de la cámara. Acá. 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 Cerrar la tapita Ahí está filmando Vamos a sacar el dedito Ahí lo vamos a largar Amazona 2014 Muy bien Así, así Vale un corredor ese es rico bien Mario 10 puntos el barco pesca deportiva seguridad y confort para 35 pescadores salidas todo el año a los mejores precios reservas e informes al 0223 156 043361 o en www.elbarcomdq.com Campos y Haciendas Bigletti Inmobiliaria, Gordo Invernada y Cría Ventas Directas Representantes de Crespo y Rodríguez Sociedad Anónima San Martín y 25 de Mayo General Pirani Ya volvemos con más MDQ Team TV tu programa de pesca deportiva Me pico un tucunaré en superficie que es lo más lindo que hay pero se fue abajo de la rama Ahí lo vamos acá ¡Gracias! ¡Lindo Tucunaré! Muy bien lindo con superficie esto es lo mejor de la vida muy bonito chau bonito ¿la querés irte? ¿la querés irte? vamos chau mira Miguel 10 puntos espectacular nunca la cruje siempre mantiene la torta va a saltar va a saltar Roque va a saltar que no se te meta adentro dejala ahí que trabaje va a alcanzar la boca voy a alcanzar la boca uy que mucho bicho bien Roque bueno estamos rompiendo el esquema de pesca arahuana arahuana hermoso animal realmente formidable su figura y muy bien pescado bien que hermoso bagre que hermoso bagre guarda guarda en la correntada como se llama como se llama ese? es alianza 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 esta es la cura tuya no estoy cago pasa para acá ven está teniendo armado si es armado si vamos 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 yo creo que era la agarra vive vamos pero no tiene que hacer pico de ojo esto no se come loco tengo entendido que son ricos ya ¿se va? ¿se va? ¿se va? se va bueno Marcel, ¿te gusto? que hermoso, que linda pesca Eduardo es un fenomeno, como lo lleva a pescar si, si, muy linda pesca muy lindos lugares, paisajes sin igual y a mi el dorado me puede dar aparte yo el dorado tengo, me encanta si, es una linda especie combativa, así que bueno vamos a ver, yo creo creo Eduardo que antes de mayo del año que viene tenemos el compromiso de ir, así que no, no, yo ya tengo el compromiso de ir, así que bueno y yo no tengo compromiso de acompañarlo no puedo dejarlo solo, de hecho creo que antes de mayo vamos a estar haciendo un viajecito seguramente, así que bueno por ahí, ojalá que se nos de ojalá, porque es una especie y a mi me encanta me encanta, he tenido oportunidad de pescarlo y la verdad que, como dicen es un tractor cuando se engancha, y aparte que acá una cosita amarilla no hay no, acá tenemos hay pelimón que es amarillo si, también hemos sacado varios, pero bueno acá tenemos unos cositos más oscuritos que ha disminuido bastante hoy anduviste haciendo una prueba anduvimos probando lenguado, la verdad es que disminuyó muchísimo el tamaño, por lo menos entre ayer y hoy no quiere decir que sea una constante porque alguna torta grande ha salido y se ha pescado mucho el lenguado por eso vuelvo a decir por ahí no es la constante pero ayer y hoy el pique de lenguados no ha sido descoyante pocas cantidades vamos a pedir disculpas porque la gente que pasa y nos saluda porque estamos en mar chiquita nos conocen hasta los perros entonces cada uno que pasa nos saluda y yo hice así sabrán interpretar porque él saluda no está loco es que pasa gente conocida pero bueno los tamaños no han sido grandes y las cantidades bastante míseras también un bote que pescó bien hoy pescó 5 lenguaditos entre 3 personas nosotros éramos 3 y pescamos 1 y chiquito así que bueno aflojó pero ya está canal 5 arroyo grande las gallinas todo está muy cargado de agua así que va a volver a entrar agua dulce en los próximos días hoy está baja tenemos una invitación para ir hay que ver cuándo podemos ir pero creo que también vamos a estar prontos a ir en canal 9 muy buena pesca de lisa nuestro amigo Daniel Danielito nos ha pasado el dato y nos ha invitado a ir así que bueno en cualquier momento tenemos pescando lisa que tenemos un desafío con la lisa yo creo que a Daniel no le vamos a ganar si está todo el día no, no, no desafío versus nosotros mismos ah, nosotros mismos que nunca podemos no podemos decir bueno, no es una especie que seamos si, pero nosotros siempre nos ponemos a pescar lisas acá y la lisa de acá de Mar Chiquita es otra cosa hasta canciones es porfiada es porfiada y por eso es difícil es más, hasta allá se pescan se ha visto pescar en canal 5 el mismo a fondo si, si o sea, la lisa de acá es totalmente distinta bueno, Marcelito ¿se terminó el programa? se terminó el programa si se quieren comunicar con nosotros mdqteam arroba gmail.com y por facebook www.facebook.com barra foro mdqteam amigos será hasta pronto nos vemos chau chau